El turismo sostenible para el desarrollo es el tema que vamos a abordar a continuación en el programa sin distancias y lo vamos a hacer con el profesor honorífico del departamento de geografía de la UNED, Antonio Zárate Martín, y el profesor tutor de geografía de la UNED, Alejandro García Ferrero, a quienes damos la bienvenida a los dos al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y la primera cuestión, profesor Zárate, ¿qué se entiende por turismo sostenible? ¿Qué justifica la necesidad de canalizar esta actividad a través de criterios de sostenibilidad? En primer lugar, hay que tener en cuenta el enorme cambio que se produce en los tiempos actuales si vemos que hemos pasado de una población del planeta de 3.000 millones en los años 50 del siglo pasado a 7.500 millones en la actualidad. Y si tenemos en cuenta también que todo el mundo es turista, de alguna manera, en un determinado momento o en muchos determinados momentos de su vida, puesto que todos tenemos afán de conocer, de conocer otros lugares, de estar en contacto con otras gentes. Es decir, todos nos queremos mover. Hemos pasado de lo que podíamos denominar un turismo de masa, como yo diría, es el turismo de mediados del siglo pasado o hasta los años 70, 80, a un turismo ahora de masas. Se puede entender fácilmente si pensamos que hay 100 millones, ni más ni menos, 100 millones de chinos, es un hecho sorprendente, que se están moviendo por el mundo entero. Lo estoy diciendo porque hace décadas el turismo estaba restringido prácticamente a los países más desarrollados, no a los otros países menos desarrollados. De la noche a la mañana, dentro de un proceso, tanto China como la India se convierten en dos áreas que no solo reciben turistas, sino que ellos mismos son exportadores de turistas. Esto, evidentemente, genera una presión, genera una carga turística, especialmente sobre determinados lugares del planeta. Por lo tanto, la necesidad de dar respuesta. Y para dar respuesta se habla, insistentemente, de turismo sostenible. Se habla de sostenibilidad. Por cierto, que no es un término nuevo, en el sentido de que esa sostenibilidad está presente ya desde los años 80, cuando se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Pero, en cualquier caso, y desde el punto de vista concreto del turismo, el turismo sostenible es aquel que es respetuoso con el territorio, con los lugares, con el medioambiente, con la sociedad, que pretende no ser agresivo para las sociedades de acogida y que también pretende incorporar a esas sociedades de acogida al desarrollo turístico, en consecuencia, a los beneficios económicos y, ¿por qué no?, también beneficios de cambio social, positivos en muchos casos, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir, de esas sociedades. Por lo tanto, el turismo sostenible es un auténtico desafío, el concepto de sostenibilidad es un auténtico desafío para esta población del planeta que se mueve constantemente y que se mueve cada vez más. ¿Por qué la ONU declaró 2017 el Año Internacional de Turismo Sostenible, profesor Alejandro García? Bien, la ONU ha declarado el año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por la gran importancia económica y social que tiene el turismo en la actualidad y por las oportunidades que puede ofrecer para apoyar los objetivos de la sostenibilidad. Así, el turismo, bajo políticas adecuadas, puede contribuir decisivamente a la sostenibilidad a través del desarrollo y el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, el fomento de la tolerancia y el respeto entre los pueblos y la conservación de la cultura y el patrimonio común, todo lo cual redundaría positivamente en la mejora de la calidad de vida de las personas y de las sociedades en diferentes aspectos. Por todo ello, el secretario de la Organización Mundial de Turismo ha señalado que el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo ha de ser considerado como una oportunidad única para ampliar y poner en valor la contribución del sector del turismo a la sostenibilidad económica, social y del medioambiente, así como también para concienciar sobre las verdaderas dimensiones y potencialidades del sector turístico. En el turismo realmente lo que preocupa es el medioambiente, la cultura, como decía, el bienestar social y mantener esa cultura que tienen los países, las ciudades, porque ya no solamente son los países, son principalmente las ciudades las que son visitadas y es una forma que a veces están saturadas y deciden que tiene que ser una ciudad más sostenible. Ese es uno de los criterios, la saturación que puede haber, usted lo decía, con el número de turistas que existen hoy en día. Todo el mundo somos turistas, o bien de nuestro propio país, o de otros países de nuestro entorno, o de Asia o de Oceanía, da lo mismo. Y la importancia que tiene entonces la sostenibilidad, por eso lo que decía la declaración del año 2017 como año internacional del turismo. ¿Cómo se justifica el aumento de estos movimientos sociales contrarios al turismo? Supongo que es por esto que estaba diciendo yo, la saturación, ¿no? Sí, efectivamente, pensemos que hay determinados lugares que reciben una excesiva, vamos a decir, carga turística. Voy a poner un ejemplo concreto. Venecia es una ciudad que recibe 23 millones al año de turistas. Y no es que sea Venecia, es que es el centro histórico, lo que es la ciudad histórica de Venecia, la que recibe esa presión. Con numerosos cruceros, con cientos de cruceros a lo largo del año, que atracan enfrente prácticamente de la iglesia de Santa María. En consecuencia, esto genera una terrible, una tremenda carga turística, una tremenda presión turística sobre esa ciudad. Los ejemplos los podríamos multiplicar, porque si hablamos del litoral mediterráneo español, pues, a modo de ejemplo, yo puedo decir que el 60% de toda esa costa está materialmente urbanizada. Es decir, es un corredor urbano, de norte a sur o de sur a norte, en función de la dirección que vayamos. Podría seguir poniendo...